Si bien la familia siempre es la que me insistía para volver, con los chicos afuera, y eso era un poco que lo tenía dejado de lado por la libertad que me daba de poder moverme, sobre todo para ir a visitar a los chicos, agarrar algún partido afuera y demás, pero bueno, me sedujo la propuesta de Ferro a través de Ricky, sobre todo en el momento cuando me llama y me dice que quería hablar y eso, yo ya te digo, el básquet lo tenía medio, muy de costadito, consumiendo básquet todo el día, pero muy de costado para volver, y cuando me tiró mini básquet me hizo pensar, me sorprendió, siempre es como que me asocian más a las formativas y demás, y cuando me tiró mini básquet y nos pusimos a hablar, bueno, es como que me picó el bichito de vuelta y dije, vamos, vamos para adelante. Un club ordenado, organizado y con mucha cantidad de chicos, digamos, no es que vas a tener que ir a buscar a los chicos, los chicos ya de hace tiempo vienen al club, no digo que eso facilita tu tarea, después estará tu impronta, tu mirada, tu forma de trabajar, pero digo, en ese sentido el club está bien. Sí, 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 y bueno, y eso que hablas de la organización, de la disciplina del club y demás, fue una de las cosas que me motivó también, no por una situación de comodidad, de decir, voy a un club donde está bien y voy a estar cómodo, por una cuestión de desafío, de compromiso, porque hay que mantener esto. Chelo ya es una marca registrada en el club desde hace no sé la cantidad de años que está y bueno, es un cambio importante, un desafío importante, lograr mantener las cosas como están y por supuesto que el objetivo de cualquiera en su trabajo es mejorar día a día y cuanto mejor esté, más mejor a buscás, así que me entusiasmó el desafío de ir a un club donde está ordenado y donde la exigencia va a ser alta.